¡Hola, Gustoncitos! ¡El día de hoy vamos a bañar a Chuty! ¡Eh! ¡Hola, Gustoncitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Y pues para bañar a Chuty compramos una alberquita muy pequeñita, es de bebés para meter a Chuty y bañarlo ahí. ¡Uy! ¿Y si va a caber el burodo ahí? Sí, yo creo que sí. Porque Chuty está bien gordito, mira. ¡Sí, anda bien gordito! ¡Mira, mira! ¡Está bien agresivo! ¡Mira, se anda comiendo Eliseo, ¿no? Es que no quiere que lo bañe en un lado. Anda muy travieso, Chuty. Es muy travieso, a ver si se deja bañar, ¿eh? Sí, yo creo que no. Porque su hermanita Pan sí se dejaba bañar y diría, ¿se anda llevando, Eliseo? ¡Se la va a llevar, suéltala! De hecho, a su hermanita Pan sí le gustaba bañarse. De hecho, cuando llovía aquí donde vivimos, ella se mojaba y andaba bien feliz en la lluvia y hemos visto que a Chuty no le gusta el huevancito. ¿De verdad que sí? ¿Sí te vas a dejar bañar, Chuty? ¡Sí! Porque aquí tu mamá está diciendo que Pan era más entendida que tú y que no sé qué. ¿Es verdad? Sí, yo soy bien obediente, ¿no? Yo soy bien obediente. Yo sí me voy a dejar bañar, así como mi manita Pan. Ok, pues bueno, vamos a preparar todo para bañar a Chuty, a ver si se ve. ¡Sí! Ok, a ver, vamos a sacar la alberca para ver cómo viene. A ver, a ver. Porque la pedimos, esta alberca la pedimos especialmente para Chuty, ¿verdad que sí? Sí, sí, para que él se bañe. A ver, vamos a ver qué tan chiquito está. Ajá, sí, 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 sí. A ver. También le vamos a echar unas pelotitas. ¡Ay, miren! Ahí va a caber Chuty, y ya se fue para ayer. Ya sabe. Ni quien quiera. Ay, ya sabe que lo vamos a bañar. Vamos a acomodarlo en la alberquita a ver si cabe. ¿A ver, mami? ¡Oh! Sí, está perfecta para Chuty. ¿Sí te gustó tu alberca, Chuty? Sí, me encantó. Miren, Guzmancito, se queda bien quieto para que vean que él sí es un buen perreíto. Se quiere bañar. Sí, sí se quiere bañar. Se me hace que la va a explotar o bien que para que no lo... Sí, yo creo que lo va a morder o algo le va a hacer para que no lo bañemos, ¿verdad? Va a decir un... ¡Ups! Se tronó. Mira, no, la quiere morder. Sí, la quiere morder. ¡Ay, mi dedo! Me está mordiendo. Para que no la infle y no bañarse. ¡Mira, mira! ¡No, Chuty! Me va a explotar. No se quiere bañar. Sí, pues ahora está muriendo. Mira, 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 Chuty. ¿No te quieres bañar, mi amor? ¿No te quieres bañar? ¿Verdad que no? No, la muerde para explotarlo. Vamos a inflar el gira para que tenga el piso. Miren, mira. A ver qué hace. A ver qué hace cuando se empiece a inflar. A ver. ¡Ándale, Chuty! ¡Ay, Chuty, Chuty! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, Chuty? ¿Eh? ¡No! Lo va a morder, lo va a explotar. Sí. Lo ve, Chuty. No lo vayas a morder porque... Mira, ya está acochonadito. Es paquete el gato. Por si se cae, mi Chuty. ¡Ay, preciosa! No se debe de querer explotar todo, ¿verdad? Mira, mira. Mira, sí, sí. Mira, mira. Chuty, no vayas a explotar todo, ¿eh? Porque te vamos a bañar bien chulo. ¿Sí te gustó esta alberga, Chuty? ¡Sí! Está bien bonita. Estoy muy feliz con la alberga. Sí me gustó, su alberga. Ahorita le gusta echar agua. A ver si con el agua también le gusta. Sí, miren, miren. ¡No! Está bien locura. Mira, la va a explotar. Sí, la va a explotar. ¡No, me duele! Ok, vamos a echarle agua a la alberga. Mira, no, lo está mordiendo. ¿Viste? Sí. ¡Ay, traviso! ¡Ay! Está muy loco. Mira, ya vi que no quiere que toque en su alberga, ¿verdad? Está bien loco. ¡Mira, la mordió! No, sí, la mordió. La mordió. Sí, la ponchó. Sí. Sí, ya la ponchó. ¡Ay, Chuti! ¡Sí! Bien ponchada ya. ¡Ay, Chuti! ¡Ya quítelo! ¡Quítelo, Chuti! ¡Ya ponchó la alberga! Mira, sí la ponchó. No, vamos a tener que poner la cinta. Sí, o algo. Ya bien ponchada. ¡Mira, mira, mira! Bueno, por lo menos si ya no podemos bañar, va a servir para que se diga. ¡Ay, Chuti! Sí, para que juegue la I. Ok, yo diría que ya echamos algo porque ya no va a... Va a terminar de aprovecharlo todo. ¡Todo! ¡No! ¡Ya dijo otro agujero! ¡Ay, Chuti! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No, Chuti! ¿Por qué? Ya dos agujeros. ¡Mira, no! ¡Vamos ya! ¡Ya te metes! ¡Ya te metes! ¡No, ¿qué? ¡Ya bájalo, Chuti! ¡Ya agarren! ¡Ya agarren! ¡Ya agarren y empezamos el video! ¡Ay, no! ¡No, Chuti! ¡Ya, agarren! Vamos a llenar la alberga para bañarla porque si no va a pochar toda la casa de este perrito. Anda muy loco. Anda muy travieso, Chuti. Vamos a parchar su alberga a ver si podemos, Chuti, porque la ponchaste. Miren cómo quedó la alberga, Guzmancitos. Toda ponchada. Toda ponchada. ¿Y todo por culpa de quién? De... De este gordito. Chuti. De este gordito. No, pues me ocupa y así me pongo bien. Es que... Es que pues es que estaba bien feliz y me emocionaron. Por eso, pues chimía beca. Pero ahorita la... 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 ¿Cómo se dice? La parchan. La parchan. Y ya es de mi mananzale. De hecho, Chuti, ¿sí? ¿Ya saben cómo me pongo? ¿Para qué me tengo en alberga? Pues sí. Ya vamos a parcharla y vamos a llenarla de agua para bañarla. Sí. Ok, Guzmancitos. Pues ya quizás alberga, miren, después de como 50 parches que le pusimos porque este gordito anda murtiendo todo. Ya tenemos su agua, su shampoo y todo. Le trajimos unas pelotitas también para bañarlo. Ok, y ahora muerda las pelotas y no muerda la alberga. Ajá. Sí, a ver si deja, va a bañarse. Ok, vamos a meterlo. A ver qué hace. A ver, mételo. A ver, despacito. Ah, me tomó. Es su primer baño, así es que no sabemos cómo va a reaccionar. Tranquilo. Nunca lo hemos mojado porque, pues bueno, estaba chiquito y ya nos dijo el veterinario que ya lo podíamos bañar. Así es. ¿Sí te quieres bañar, Chuty? Sí. Porque antes estábamos pequeño y no lo podíamos bañar. Ajá, así es. No podíamos bañarlo porque le podía hacer daño, pero ahora sí. ¿Están listos todos? Sí. Chuty, Chuty. No va a bañar. ¿Estás listo, Chuty? Sí, estoy listo. Ok, a ver, vamos a bañarlo despacito. Mami es la que lo va a agarrar y mami es la que va a sufrir. Ya le cayó la primera agua. A ver, agüita. Ha de estar diciendo, ¿qué está pasando? Sí, ¿verdad? ¿Por qué me está mojando? Esa es agüita, papi. Esa es agüita. Agüita calientita para bañarte. Ando es bien limpio. Ay, siento calientito mi juevesito, Judy. Sí, sí te está gustando, Judy. Siento bien rico, Judy. Ay, ahora sí va a estar limpio. Ay, siento bien a gusto. Sí, miren, sí están tranquilos los mansitos. Ay, qué bonito, niño. A lo mejor sí le va a gustar bañarse como a pan también. Sí. A ver, vamos a echarle champusito. Ay, tranquilo. Lo que no se vaya, que no se vaya. Lo que vaya, mi amor. Ay. Con mucho cuidado no le echen en la carita, solo en su cuerpecito. A ver, en su cuerpecito. Tállelo con mucho. Ay, ya se va todo enjabonado. Con mucho cuidado, tállenlo. Porque sí se deben de bañar los animaditos. Con mucho cuidadito. Tranquilo, Judy. Y ahora sí huele bonito. Porque ya huele a perrito. Mira, ya se quiere ir, ya se quiere ir. Ya me quiero ir, ya me dio fío. A ver, ahora sí. No, porque le calentamos el agüita, ¿verdad que sí? Sí. A ver, vamos a lavarle sus orejitas con mucho cuidado. Pues yo le estoy lavarle sus orejitas. Chuty ya estaba diciendo, ¿qué me están haciendo? A ver, Chuty, es ir a un masajito bien relajante para Chuty. Un baño relajante. Sí. Ay, qué rico. La conguita. A ver si así se le caen las pulgas, porque este perrito tiene pulgas. Tiene pulguitas. ¿Quién sabe de dónde las agarró? Es que no se bañaba, así que se marchó de pulga. Se marchó. Seguro, César, en la noche, ¿verdad que te sabes en la noche? ¿Se quiere ir? Ya me manché todo el día. Me quiero escapar. No, yo me quiero en mi casita, no me salgo. A mí se me hace que en la noche se va de fiesta por ahí. Me escapo con mis amigos los perritos, ¿verdad? Con los gatos que vienen en la noche. Sí, yo hace fiesta con los gatos. Ajá, me dice que por eso está todo pulgoso. Y es que aquí los mansitos se vienen a meter muchos gatitos y él, en lugar de que los corra, se pone con ellos. Se pone a jugar con ellos. Le dice, hey, véngase, acá hay una bolsa de basura con comida buena. Un día a Chuty le estaba ladrando un gato. A ver, vamos a lavarle su pecho. Su pecho. Y su pancita. Se le va a quedar bien limpio, la verdad. A ver, vamos a enfadarlo, con mucho cuidado. A ver. Le cayó una nariz. A ver, para. Le cayó una nariz. A ver, las toallitas. Las toallitas. No hay piel de la nariz que ni tiene. En la carita no, en la carita no. Trata de que no le caiga la cara. A ver, Chuty. Ay, qué hermoso perro. Bien obediente. Yo pensé que no iba a querer, pero sí. Yo creo que le gustó mucho su alberca, por eso se emocionó al verle. Dijo, uy, se me va a dar a bañar. Se me va a dar a bañar. Y su agüita está bien rica, uno. Así que bien calientita. Ahí se le va toda la mugre que tenía. Todos los pojios. Todos los pojios. A ver, vamos a ver si Chuty. Vamos, vamos. Chuty. Vamos a ver si Chuty sí sabe decir piojos, porque Pan decía pojios. Sí. A ver, Chuty, ¿cómo se dice? Piojos o pojios. Pogios. No, se dice piojos. No, son pojios, ¿no? Ya me manché, mire. Sí, son pojios. Además no se dice piojos ni pojios, se dice pulgas. Ah, yo no tengo pojios. Yo tengo pulgas. Ajá, tú tienes pulgas, no pojios ni piojos. Ah, bueno. Yo creo que más bien tenía picazón. Sí, me daba. Por la mugre, ¿verdad? Yo creo. Sí, de dos meses sin bañarse. Me daban picores, Gormacito. Pero no eran los pojios, no eran las pugas. Eran las mugres. Sí. Se habían durmiendo. Sí, ya está durmiendo. Ay, sus orejitas. Mira, Chuty ya se está durmiendo. Te está gustando el masaje. Ay, está temblando. Miren toda la mugre que tenía. Y sí tenías mugre, Chuty, ¿eh? Sí, ya casi está listo, Chuty. Sí, pero mire, no se deja, ya quiere correr. Yo creo que se quiere ir a mugrar. Ahorita le vamos a preparar su perfume. Así. Para que huela rico. ¿Ya lo suelto? Sí, ya suelto. A ver, a ver, tres. Una. Ah, no, primero hay que echarle su perfume antes de que se vaya. A ver. A ver, aquí. Échame la mano. Échame aquí eso. Listo. Ahora me lo voy a soltar y... Chuty, sí. Creo que sí huele rico. Es que huele como a frutitas. Huele a perrito. Huele a frutas, algo así. Ya casi terminamos, Chuty, ya. Eso es para que huelas bien rico y tus amigos los gatos tengan. Oh, Chuty. A ver, vamos a ver. Mis manos están... Chuty, a ver que a los guzmancitos lo huelen. A ver, ¿huelen los guzmancitos? Echame. Qué rico huele. Bien rico huele, mi Chuty. Ahora sí lo soltamos. A ver, sí, a la de tres. A la de tres lo soltamos. Una. Dos. Tres. ¿Qué? Lo único que quería era que lo soltaran ya. Sí, ya se quería sacudir. Miren. Ya está bien limpio ahora sí nuestro chuty. Miren. Muy bonito. ¿Sí te gustó tu baño, Chuty? Sí, me encantó mi mano. Tenía dos meses sin bañarse. Sí. Más de dos meses. Sí. Está temblando. Por eso está aquí conmigo, quiere calorcito. ¿Verdad que sí, Chuty? Sí. Guzmancitos, pues ya me mañé, pero ya me cremé en Augusto porque ya rompí la beca, ya me mañé, ya me doy sueño. Y pues, guzmancitos, hasta aquí el video de hoy. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en Instagram y en TikTok. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!